Ricardo, bueno, muchísimas gracias por recibirnos, estamos aquí en la legislatura desde La Ribera. ¿Cuáles son algunas de las líneas de trabajo que están desarrollando? Hola, buenas tardes. Es un placer recibirlo. Siempre están en el territorio y hoy están en la casa donde nosotros trabajamos, sobre todo los días mat, los días miércoles. Mirá, yo estoy... La legislatura hay dos partes. Uno es lo que es la comisión, en donde se van masticando las leyes, por un lado, y las distintas situaciones que nos presentan los vecinos o instituciones como para ir dando algún tipo de respuesta. Y lo otro es el recinto, acá donde estamos, que son los días miércoles, en donde, bueno, o bien se hacen las leyes, se aprueban o no se aprueban las leyes, y además hay otros, beneplácitos, otros pedidos de informes que se trabajan ese día. Yo estoy en cinco comisiones, yo soy ingeniero químico, productor agropecuario, es decir, mi característica va por el lado de estar en las comisiones, tanto de agricultura, economía, en la comisión de pymes y de economías regionales, la de industria, la de servicios públicos, eso por haber sido intendente, a principio de año nos dicen en dónde te sentís mejor, y ahí es donde vamos en estas comisiones. Así que bueno, esa es un poco la actividad nuestra, lo que es la legislatura propiamente dicha. Sos un hombre de territorio, representando al Departamento General Roca, en donde allí nos ven, ¿cuáles son algunas de las inquietudes que plantean los vecinos y también los intendentes? Mira, hoy estamos atravesando, te diría, el segundo año de pandemia, así que la preocupación, sobre todo de los intendentes, es el tema de la pandemia, de cómo tratar de proteger a su población, de que no se desmadre, digamos, el aparato de salud de cada localidad, siendo que en cada localidad nosotros no podemos atender cuando se interna un vecino, o va a la Bulache o va al hospital de Río Cuarto. Pero así todos tenemos que defender en cada una de las localidades el menor contagio posible para que la vida cotidiana de cada localidad sea lo más tranquila posible. Eso es hace un año y medio, es decir, los nuevos intendentes que asumieron en el 2019 prácticamente se pasaron peleando contra la pandemia. Es poca la gestión que han hecho, pero bueno, así todo, cuando ese paréntesis que nos dio la pandemia desde el verano, como que empezaron a arrancar, a gestionar los intendentes. Y bueno, los puntos que más se están poniendo en eje son los servicios, lo que es la red de gas, las de agua potable, las cloacas, en las localidades que no lo tienen. Así que bueno, en eso están gestionando, no tanto en obras de embellecimiento, eso como que se ha frenado, no por falta de fondo, por más que, sino para tener la mayor cantidad de fondo por las dudas que la pandemia haga que lo necesiten. En lo que respecta a las gestiones, ¿no?, de los intendentes con usted, su representante aquí en la legislatura, ¿qué análisis se puede realizar del trabajo en conjunto que llevan todos los mandatarios? Mirá, el trabajo en conjunto es, así como te decía, de que mi orientación es para el lado de la industria, estamos trabajando con varios municipios para ver la posibilidad de instalar un parque industrial en alguno de los municipios del Departamento General Roca, que es uno de los departamentos con mayor producción, junto con Río Cuarto y la zona de Marco Juárez, en lo que es soja, en lo que es maíz, en lo que es cabeza de ganado, pero lo que es industrial es prácticamente nulo. Y entonces es eso un poco, entonces la relación que tengo con el Ministerio de Industria y el de Agricultura es muy buena, entonces ese puente de entre los intendentes que también entienden que esa generación de valor agregado en la materia prima que nosotros generamos sería una multiplicación de mano de obra. Así que bueno, ese es el puente que estamos atendiendo, tanto con Ana Zanotto del Campillo, con Javito Riveri de Jovita y Miriam Signoril y de Pinsen, son las tres localidades que van en punta en cuanto a esa idea de poder transformar la materia prima. ¿La viabilidad de la construcción de este parque podría decirse en un futuro que vendría a cerrar una etapa de un proceso de desarrollo en estas localidades? No sé si es cerrar o hacer que se abran otras puertas, porque generalmente el parque industrial de cualquiera de estas localidades es como un emprendimiento inmobiliario. Cuando uno lo ve va a haber muchos terrenos. El tema es que después tienen que ingresar las industrias que pueden ser propias, algún taller que decide transformarse en industria o bien gestionar alguna industria de otra localidad que se venga a instalar a ese parque industrial. Es decir, esta conformación de parques industriales es la puerta al progreso y a la transformación de esas localidades. Tenemos que analizar la situación actual marcada por la pandemia. ¿Cuál es el análisis que se puede realizar de lo que sucede en Córdoba, de la realidad y sobre todo en el departamento? Mirá, la realidad de Córdoba es que el gobierno provincial ha hecho una transformación en la parte de salud, ha aportado capital para la compra de, es decir, tanto de hospitales como por ejemplo el de Wincar Renancó. Estamos en estos días por firmar un convenio con la Clínica Santa Teresita como para hacer una ampliación casi del doble de lo que es hoy, pero además con un equipamiento más que interesante en donde nosotros ante el primer inconveniente teníamos que rajar a Río Cuarto. Y bueno, esa idea es que todo eso que se enviaba, esos pacientes que se enviaban a Río Cuarto, sean tratados ahí. Es decir, te doy ese ejemplo que estamos a 400 y pico kilómetros y hasta en eso se ha fijado el gobernador. En cuanto a la parte sanitaria de nuestro departamento, han dado bastante bien. En la primera ola, en donde hubo un sofocón de un mes, en donde hubo una multiplicación de casos, en Wincar, en Huidobro, en esa localidad más grande que como que asustó. Pero nosotros estábamos rodeados. De un lado de San Luis en donde había cerrado por completo, que nos generó un problema económico porque había muchos productores que alquilaban en San Luis, entonces no podían pasar. Era un engorro. Pero lo positivo era que no había transmisión con respecto a San Luis, transmisión del virus, digamos. Y con la Pampa exactamente lo mismo. La Pampa en esa primera ola, te estoy hablando, no ahora, en esa primera ola que también habían cerrado los límites, también, y los controles de la Pampa eran mucho mayores que los que hacíamos acá en Córdoba, también ese ingreso del virus era bajo. Teníamos todo el arco de arriba, que no era tan complicado. En Maquena hubo un foco importante al principio. Pero con esto, ¿qué te quiero decir? Que fue un departamento rodeado por cierres de otras provincias y hizo que no tuviésemos tantos casos y ni estuviésemos tan complicados con el tema del tratamiento del virus. En esta segunda ola seguimos bien, ya no están esos cierres. En este caso, los intendentes están asustados en esta semana, como que hubo una disparada. Pero, bueno, es el susto propio de no tener ningún caso y en una semana tener 15 o 20. Pero por el momento está bastante manejado el tema. ¿En este contexto cree que el cronograma o calendario de vacunación está funcionando correctamente en la provincia? Mirá, funciona en base a las vacunas que vienen. Si hubiese una avalancha de vacunas, todos estaríamos mucho más tranquilos. Ningún intendente estaría despotricando porque a mí me llegó menos que el vecino, cosas así. En cuanto a la distribución, no depende del poder político, de la parte del análisis que hacen la parte de la medicina, los científicos, los técnicos, digamos, los técnicos más que científicos, que son los que resuelven qué mandar, a qué localidad. Ellos tienen su explicación. Que los políticos, entre paréntesis, los intendentes, por ahí no entiendan con esa visión de cómo hago para yo explicarle a mi vecino de que me llegó menos que el pueblo de Arlado. Esto es engorroso, pero yo creo que cuando se pueda avanzar mucho más con la vacuna, con la cantidad de vacunas, esto se va a solucionar y va a ser una anécdota. Por último, ¿qué es lo que queda como proyecto, como línea de acción para lo que resta de este año? Mirá, recién estamos empezando este año, por decirte, en la comisión de Pymes estamos queriendo hacer un trabajo en toda la provincia. Yo cuando estoy tanto con el Ministro de Industria como sus secretarios, le digo que sí se hacen muchos programas, pero son captados solamente en Córdoba y en un círculo muy cercano. En el interior profundo esos programas no llegan y es un poco el trabajo que tenemos que hacer los legisladores, pero tenemos que estar ayudados por los funcionarios, para que esos programas que son interesantes y que podrían hacer que en el interior sí haya un desarrollo productivo mucho más de lo que está. Y bueno, eso es un poco la tarea que tenemos por delante este año, más, bueno, seguir lidiando con la pandemia. Muchísimas gracias. No, gracias a vos.